Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué os parece si hoy le chuclamos el contenido al hijo de Plex y al hijo del cabeza y vemos a ver qué tal? Oye, la miniatura copia histórica, ¿no? Copiada histórica mía, sabiendo que con el mejor funciona muy bien, habrá dicho, ahora que voy con Juanito vamos a hacer una miniatura que sea parecida a la del p***o mejor streamer de la historia hispanoparlante del mundo, que seguro que le genera muchas views. Seguro que ha pensado eso. ¡Liadón en Japón! Con Illo Juan. ¡Liadón en Japón! ¡Más experto que el chocas en la p*** vida! Tengo que decir, ¿eh? Aunque sea tirar piedras en mi propio tejado, creo que Paconi es uno de los tíos con una cultura general más sutil que he conocido en mucho tiempo. Y tengo que decir que es un tío que creo que tiene más cultura general que yo. Cero humildad, ¿eh? Es un tío con una muy buena cultura general. Sabe muchas cosas. Sabe más datos en general que yo. Creo que me gana. Es más experto que yo. Es la verdad. Aún no le conozco, pero creo que está abajo. ¡Jopabal! Borja también es muy c***. Tienen un buen grupo, tío, la verdad. El jefe del grupo, le ponen. John, se le hemos robado a Viru. Adri, Adri dice que está explotado. Adri es un hijo de p*** y un vago y no da un pala al agua. Dice que está todo el día editando y editando y editando y lo que está haciendo es haciéndose pajas en la cama y no dando un p*** pala al agua. Esa es la p*** verdad de Adri. Esa es la p*** verdad de Adri y alguien tenía que decirlo. Y alguien tenía que decirlo. Basta ya, hombre de mentira. Basta ya, hombre de mentira. Qué quijada tiene este tío, ¿eh? Buena quijada, la verdad. Es el del gigachat, tío. Experto en ciencias y ciencias. ¡Hijo de p***! Soy un chico con la realidad alzada. ¡Eh, qué pasa! ¡Cabrán! ¡Otra vez! Me hacéis madrugar, cabrón. Esperad, que me quito la esta. Me hacéis madrugar aquí. Jop*** de niños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh, ¿qué pasa? Esto ya tiene que ser un clásico. Eh, ¿qué tal qué pasa? Mágico, mágico del cielo. Mi niño bonito. ¿Qué tal? ¡Oye, hijo! ¿Qué entalaja? Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Quién es este? Encantado. Yo a Ramón. ¿Quién es este? Ramón. ¿Y Grillo Juan? Está muy alto el volumen del vídeo. Lo bajo un poquito. Grillo Juan soy yo. Grillo Juan soy yo. Mira, yo voy a ver un vídeo, a ver quién es Grillo Juan. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? No veo el madrugón que te ha pegado, ¿no? Para venir aquí. Este hijo de p***. Todo el día liada. Aquí al lado que vivo. ¿Este es un desgracia? ¿Este es mi hijo? Qué disgustos. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué tal, qué tal, mira? Muy bien. Vengo a recibirte. Puño, más va, más que así me meterme el papel en la boca. Pero, pues, ¿quién tiene nadie la boca a las cuatro y media de la mañana? ¿A las cuatro y media? Ella siempre nos bendice, ¿vale? No sabemos si funciona o no. ¿Aún no lo hemos descubierto? Sí, sí, sí. Sí lo habéis descubierto. ¿Y cómo bendice tú? Tópe la negra. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quieres venir a Japón con nosotros? No, gracias, me voy a tener IFE. ¡Ahora, ahora! No, gracias, conté por p***, me voy de vaca de a ver. Todos los invitados de PLEs se van a llevar mi hilo rojo. ¿Tu hilo rojo? Mi hilo rojo, que traigo aquí. Yo también lo he llevado. Qué locura. Imagínate un puñado de invitados que va a tener PLEs. Qué barbaridad. Mira, hilo rojo. Hostia. Y le ponen música del padrino, tú. No se queda corto, va fuerte. Mis hilos evitan los palmazos gordos. ¿Palmazo que morirse? No. Ah. Coña. El grillo Juan. ¿A que te hago así? El grillo Juan. El grillo Juan. El grillo Juan. Escucha bien. A que nunca te habían sacado ese múteo. En mi puta vida. Pero es que tú, ¿qué haces? Hablas mucho, ¿verdad? Yo hablo pechada y soy todo pesado. Eso es como un grillo. Totalmente. ¿Dónde quieres poner toro? Ellos nos llevan toros en el tobillo. En el tobillo, no, yo quiero aquí. El choca se lo puso en el tobillo. El choca se lo puso en el tobillo. El choca es un cagao, yo lo quiero aquí. Que se vea toda la serie aquí el hilo tuyo. Ese mi hilo, mire, mi hilo es fabuloso. Esto es una barbaridad, me están poniendo una pulsera para reservar ahora mismo. Ante palmazos, total. Esta es pulsera de Santo Domingo, ¿eh? ¿Y todos estos? Gratis, todo. Vamos tarde. Vamos jodiendo. Vale, una mala suerte, un llega tarde, un me cago, me he pegado un peo caldo, me cago encima. Lo que no sabes es que te va a pedir dos euros después de ponerte. Claro, claro, claro. Te imaginas que no me venden Romero como la gitana, estaría guapísimo. Con esto yo estoy protegido. Con esto tú estás protegido, tú y todo mi equipo. Ole. Porque son mi nube. ¿Qué dice con el hito? ¡Guardando, mi nube! ¡Retrasado! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo le va a ir a mi colega en el amor? Hostia, cuidado. Hostia, cuidado, cuidado. Esta es la cosa... Grillo Juan. Grillo Juan. Vas a liarla. La voy a liar. La estoy liando ya. No, vas a liarla. La Chileando ya, imagínate. En Japón, en Japón, mira, ¿sabes lo que pasa? Que vas así con características de japonés. Con las pecas negras, de pelitos... Claro, total, yo soy muy japonés. Xe, xe, ¿no sos chino? Xe, xe. Mira, en el amor vas a ir muy bien, porque a mí me ha ido muy bien, yo ya tengo novio. De uno a otro, ya tengo novio. ¿Ya tienes novio? ¡Tengo que noca y dino por qué me toca! ¡Eso! ¡Olé! Bueno, pues muchas gracias, Tina, por bendecirnos. Hombre, ¡ay, madre! No te haga falta. Y esta mujer la mejor, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Qué simpática, Dios mío! ¡No te haga falta! ¡Esta mujer la mejor! ¡A ver, eh! ¡Gracias al villo, Juan! ¡Adiós, guapa! ¡Ay, mi hijo bonito! ¡Prenda mía! ¡Cuatro, como los almanes! ¡Bueno, chicos! ¿Qué? ¿Cómo los haremos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuatro, como los almanes! A las cuatro de la mañana se lo ha clavado, ¿eh? ¿No nos has presentado a tu amigo con el que vienes? ¡Claro, con el que vienes! ¡Me parece una falta de respeto! ¡Spock, Spock! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Brrrr! ¡Prrrr! Tengo que decir que a las cuatro y media de la mañana me imagino que habrán ido sin dormir. Porque no creo que levantarse a esa hora sea algo lógico, ¿no? ¡Mamma mía, chaval! ¡Qué barbaridad, tío! Me metí a cinco por el culo. ¡Muchas gracias! ¡Mira, Japón! ¿Y tú? Acabo verde, hostia. Pues nada, que tenga buen vuelo. ¡Sorpresa para mi madre, que no sabe nada! ¿Ah, no lo sabe? No, pero... ¿No has escuchado, no? No lo he escuchado. ¿No sabes dónde vas de viaje en serio? No lo sabe, no lo he escuchado. ¡Qué barbaridad, no me lo puedo creer! ¡Vais a Ecuador! ¿Qué? Muy tranquila. ¿Cómo te gustan los destinos a ti? ¡Enfrentes! Pues nada, espero que les guste. ¡Muchas gracias, campeón! ¡Walter fan! ¿En qué momento el niño de... ¡Buen viaje! ¿De qué significa volver de su madre? Yo con 12 años me estoy haciendo una paja a mi cuarto, hermano. ¿Esto qué es, tú? No entiendo nada, bro. Yo estaba intentando conseguir a Dialga en el Pokémon Diamante, tío. Ahí, pico y para. ¡Qué barbaridad! Llevar a tu madre con 12 años de viaje de sorpresa. ¡Acabo verde! No, no, lo que haces es que lo paga la madre encima. Es un poco raro, porque claro, el chaval no lo va a pagar. Me está bebiendo agua a las 6 de la mañana. ¿Qué tiene en la cara? Vale, lo que tiene en la cara, que esto se lo pregunta mucho a la gente, pero si lo que te preguntas es que tiene plex... ¡Yo con crin! ¡Joder, justo se lo tapaba el plex! ¡Aquí te he reventado! ¡Bien, pico y para! ¡Qué barbaridad! Llevar a tu madre con 12 años de viaje de sorpresa. Ahí está. ¿Veis que tiene una estrellita? Vale, yo pensaba que esto son tonterías que hace la gente joven porque es medio gilipollas. Entonces, yo no quería preguntar, pero me enteré de que era una leve loción anti-granos para curar los granos y cicatrizarlos más rápido. Es una pegatina que te la pegas y que tiene una loción que es buena para cicatrizar un grano y para que pase más rápido, digamos, y te lo cubre, además, para protegerlo de infecciones. No es una decoración. Yo con 30 años aquí te he reventado bebiendo agua a las 6 de la mañana. Como que ruina, tú. Los gánster, hermano. Los gánster, pero tienes que hacer así, que es como a nuestro logo. Muchas gracias. Me quiero bien, os sufriste mucho. Nada, de locos, de locos. Venga, chao. Oye, otro dato que quiero daros. Es increíble la exposición que le dio a Plex el hormiguero. De verdad, no tiene muchísimo sentido. Murió un inocente, ¿qué pasó? Bueno, gracias, hermano, buen vuelo. ¿Dónde vais vosotros? A Japón, ¿y tú? No, venimos, venimos de Honduras. Ah, de Honduras, sí, ¿qué tal allí? Bien, hemos hecho ahí un voluntariado. Ajá. Y muy bien, muy bien. ¿Y de qué era el voluntariado? Le llevamos así material de la escolar, unos ordenadores, que luego pagaban unos niños ahí. Qué guay. Me cayó cochilos. Pues muy bien. Encantado. Nada, pues que vaya muy bien. Claro, es que en esta parte del aeropuerto supongo que estarán todos vuelos internacionales largos. Entonces, aquí toda la peña que va a viajar no es que vayan ahí a vuelos internacionales, quiero decir, vuelos internacionales afuera del continente. Yo la peña hace unas movidas y yo en mi casa jugando a Salen Hill, y esta gente en callo cochino, echando chapa para una gente, para hacerme las casas. Yo yendo a Japón alquilar una noche. Yo yendo a Japón alquilar un... El problema es siempre con el motoreto. Es que el motoreto es la hostia. Yo me lo voy a llevar a Londres, el motoreto. Un toque afrutadillo. Quizás para esta hora del día, no es. Y yo, ¿no hay una de Goku? Pero como va a haber una... La de DJ Mario igual está por ahí. Vamos a echarlo. No, no es broma, es broma. Y yo, Ralph Lauren. Esto no falla, hermano. Eso no falla. Ralph Lauren, esto es top. Échate aquí un poquito la muñeca, luego aquí la otra muñeca, y luego aquí, aquí, y luego atrás. Pum, ya está, fucker, hermano. Y en el lado. La nuca, ¿por qué? Esto, error ahí. Las tías cuando te dan un beso siempre te lo dan en el lado y tienen que olerte la colonia. Tienes que tirarte aquí, colonia. Importantísimo. Como si no tienes colonia en los demás sitios. La colonia aquí, porque no hay una segunda oportunidad de una primera buena impresión. En el lado, que es donde... donde hay lencería. ¡Aprender! 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 Atrás pasan cosas. ¿Sabéis de dónde es esa frase? La cosa que acabo de decir, para que aprendáis también. Never get a second chance to get a first impression. I'm a normal legend. Buscadlo en Google. ¿Cómo huele esto, no? Huele... Qué barbaridad. ¿Cómo el hopa que huele a sobado, hermano? ¿Has probado mi maleta patín? La verdad. ¿Sabes que borracho no se puede conducir, no? No estoy borracho. ¿Cómo se usa? Es que la estás cogiendo al revés. Al revés, Juan. Dime cómo se usa fuera coña. Tú simplemente. Yo tengo moto. O sea, fácil tiene que ser. El rubio se mató... Con la mía. Ok. Veremos tú. Yo me siento aquí. Tú siéntate y acelera, bro. Y ya está. ¿Y cómo se acelera? Como una moto o un puño. ¿Y dónde pongo los pies? Eh, ahí delante. Adiós. Nos vemos, Quillo. Ahí va. Adicto ya. Otro enganchado más. Otro enganchado más. En fin. El que la prueba cae. Quillo, tú vas fatal, eh. Adiós, vas fatal. Lleva todos los morretes que parece que... Vaya cesta lleva este tío. ¿Pero cómo lleva este cestete, tío? Por Dios. Ay, por favor, de verdad. Comiendo macarrones. ¿Has comiendo macarrones fuertes? Espagueti boloñesa. ¿Con carne picada? Eh, no, con cebollita... Uy, para que repita bien. Ahí está. Y con carne picada, no. Con ternera, la hamburguesa y la picas, sale mejor. Uh... ¿Has comido espagueti boloñesa, de verdad? Si coges una hamburguesa angus y las partes... Es muy rico. Yo suelo he hecho muchas veces. ¿Puedes comprar la carne ya picada? Hombre, ya, si la puedes comprar... Ya, bueno... No hace falta picarla. Sí, bueno, pero yo que sé. Como comprar hamburguesa para picar la carne. Cuando la hamburguesa me hace... ¿Cuándo la cabeza? Porque estáis hablando de esto ahora. Vaya chapa histórica, tú, qué locura. No, pero yo lo he hecho, eh. Es como... Yo tengo que decir... Tengo que decir que no es lo mismo que la carne picada. Porque la hamburguesa muchas veces... Es como que tiene un sabor distinto. Una esencia distinta. Entonces, partes los trocitos... Pero no los partes en trocitos como si fuese carne picada. Sino que los partes en plan en láminas. Y queda de madre. Y también lo hago con las salchichas. Y yo estoy en el avión, medio sopa. Y escucho a la otra diciendo... No, 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 que vamos contra el campo, contra el campo. ¿Qué dices? Y yo me ha dado como una mini parálisis del sueño raro. No me jodas. No podía moverme. He mirado por la ventana, he visto que íbamos pa'l campo. Y yo me ha empezado yo el corazón... Digo yo que nos chocamos, que nos matamos. Y no, resulta que era el aeropuerto. Pero yo de atrás no habían hablado, lo había soñado yo. ¿Qué cojones? Hermano, me he rayado, pero muy bajo, ¿eh? ¿Por eso no hay que consumir nada? Él es mi amigo Paconi. Ganó al chocas en ser experto en todo. ¡No, es mentira! ¡Ese duelo no está terminado aún! ¡Dios! La quería tanto. Oye, Paconi tiene fans aquí en Alemania, ¿eh? Aquí donde lo veis, Paconi tiene fans. Es un puto pro, el Paconi es un puto pro. Es un puto pro, es un puto pro. Es un puto pro, es un puto pro. Grande, Paconi, grande. Encima toca el piano, tío. Encima toca el piano este tío. Voy a tener yo que llevar la puta flauta travesera. Es que si no, no voy a poder competir. Pasa la gorra, Paconi. Pasa la gorra, Paconi. Pasa la gorra. La bonza, por favor. Pasa la mochila. ¡Qué guapo! Vaya pro, ¿no? Dios, es súper angular esto, ¿no? La puta que me parió. Me sorprende, me sorprende que nosotros sí que consiguiésemos viajar a China directo y que a Japón no. Cuando es un destino turístico mucho más visitado. Japón no tiene viaje directo desde España. Ni lo tiene. Es raro eso. Voy a roncar y te voy a despertar. Te lo juro, voy a roncar tanto. Voy a roncar como un padre, tío. Champano, zumo, Juanillo. Zumo del tirón, hermano, que estoy con una reventadera. Ok, thank you very much. Me... What, what is this? It's a sparkling wine. Wine, ah, no wine, no. Did you eat? It's a cocktail. Cocktail? Cocktail, no. Water, water is okay. Yes. Thank you. Oh... Un poco incómodo, ¿no? Oh, ya está mejor. No, la verdad que... La verdad que sí, tío. Y yo, este viaje va a estar guapo, está guapo, eh. Yo tengo que estar saliendo en este vídeo con una cara de espantapájaro. O sea, yo estoy ahora mismo como un maniquí del Bershka. Y el grupo no te imaginas. No, no, está esta gente igual, hemos estado en el... No, eh, eh, tengo que decir una cosa, el grupo va todo en turista. Pacconi va de vez en cuando en business y estos dos hijos de puta masones de mierda van en primera clase. Esa es la verdad. Al Spock le ha dado un amarillo en el avión. O sea, le ha empezado a sudar frío. Y yo, lamentable, de verdad, lamentable, tío. ¿Cuántos años tienes tú? Al Pacconi no pasa lo mismo. Yo tengo 30 clavados. ¿30? Pero es que el Spock tiene 35. Hostia. Claro. Hostia, está mayorcillo ya, eh. Más cerca de los 40 que de los 30. ¡Uf! Esto es duro, eh. Piénsalo, no lo parece, pero... ¿Has viajado mucho tú? La verdad que para mis estándares y últimamente sobre todo con el tema de Twitch, YouTube, Italia, oportunidades que te salen, sí, sí. La verdad que estoy viajando bastante últimamente y... ¿Cuál es el sitio que más te ha molado que hayas viajado? A ver, yo estuve el año pasado en las Maldivas, tío. Uf. Entonces eso, la verdad, que es ultra mega top. A mí me flipa Praga. Praga. ¿Praga? Nunca he ido a Praga. Praga, uno de los mejores destinos que he visitado en mi vida. En la República Checa, la capital. Se come que no vea, la gente es súper agradable. Hay un montón de borrachos por la calle, eso sí. Te lo juro. Por eso te encanta, cabrón. Por eso me flipas. Estabas en tu salsa, bro. Llegaste a tu hábitat. Este hijo de puta. Ciudad de México está un par de veces también. Los Ángeles, mierdón. ¿Han estado Los Ángeles? Supongo que sí. Sí, no es como las películas, están muy reventados. Es una mierda de ciudad impresionante, eh. Estados Unidos es que está bastante mal, la verdad. Yo creo que lo tenemos... Y Nueva York ha empeorado mucho. Yo creo que solo mola si vas con bastante guita. Si no vas con bastante guita, Nueva York no mola tanto. Muy idealizado por las películas. Sí, por las películas, literal. Totalmente, totalmente. Y yo estar a la peña chunga, eh. Está todo muy chungo, la verdad, en Estados Unidos. Dentro de los 45 millones de viajes que habéis hecho, ¿con cuál te quedas? Con uno te tienes que quedar. Es imposible quedarse con uno. Es como si tú dices de todas las comidas que has probado en tu... Dime tres. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Vale, dime tres. No te puedo decir tres, pero te voy a decir que Japón está en el top 5. Sí, Japón es increíble. Japón vas a flipar. Hay hype. De aquí, los únicos que no hemos ido somos el Spock y yo, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que con el mood que vamos no hemos ido nunca. Así que va a estar muy guapo. Ya, ya, ya. Totalmente, vale. Estoy... Es que yo ahora mismo como que no me lo creo, ¿sabes? ¿Cómo molan los planos en las ventanillas, tío? Me encantan esos dibujos. Están muy guapos, tío. Muy tocho, ¿no? De dos meses... Dos meses y pico. Es la primera vez que paras. Un segundito. ¿Hay más destinos europeos desde China porque vienen más chinos que japoneses, empresarios y turistas? Sí, entiendo que sí. No me sorprende. Si lo piensas, está bien. El foco que llevaré cuatro años. Cuatro años. Supongo cinco. Y es la primera vez que paras dos meses full. La primera vez. Y ha sido increíble. Sí. Pararé más veces. Ha renovado energía. Vale la pena. No lo había hecho nunca y me parece que, tío, si te lo puedes permitir, ¿sabes? Si tienes una comunidad, yo tengo esa suerte, una comunidad muy fiel, una gente que le gusta mucho lo que hago y que se espera. Este curro, a pesar de que es un curro precioso, hermano, y es pasión pura y esto nos flipa hacerlo, la cabeza te la atralla mucho. Muchísimo. La gente eso no lo ve, pero la cabeza es mucha presión, son muchas mierdas, muchas cosas que aguantar. Hello. Thank you. Entonces, no ando aquí buscando a Wallet. ¿Tú qué? Sí, no, pero es verdad que a veces o paras tú o la propia vida te para en algún momento y te dice para. A mí la vida me dijo para. Me dijo, ¿no? A mí la vida me dijo, aquí tienes que parar. Y yo dije, voy a parar. Y a mí me ha venido de puta madre, la verdad. ¿Y ese tiempo de parar te hizo replantearte algunas cosas? Sí, yo casi no vuelvo. Casi no vuelvo. Casi no vuelvo. Casi no vuelvo. Te lo juro, casi. ¿En serio? Casi digo... ¿Y si hago otra cosa? Es que eso es lo malo de los parones a veces, de estar en una rutina de algo. Sales de ahí, te da tiempo a verlo desde fuera, lo que es. A ti es importante. Como a mí, tú estás muy metido en esta vida, muy metido. Y ahora mismo no sabes ver otra vida. Tú ves esto. Literal. Ya, pero... Pero es que Plex es muy joven. Es que son prismas muy distintos. Juan lleva muchos años haciendo contenido y es mayor. La diferencia de edad también hace que cambie mucho tu forma de ver las cosas. Yo esto lo hablé con Plex varias veces. Cuando sales y ves otras cosas, dices... ¡Uy! Un momento. También mola el cambiar. El cambiar de ambiente, cambiar de aire, cambiar de rutina, cambiar de... ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ya me estaba descuidando mucho físicamente y esto lo he cambiado. Claro, claro. Esto lo he cambiado a tope. Yo estoy ya entrenando más que antes. Estoy cuidándome más la alimentación. Son cosas que, al final, hay veces que necesitas... A Juanito se le nota que está en forma, ¿eh? A Juanito se le nota que ha mejorado su... su... eh... su físico un poco. Pa' que tú digas, vale, voy a cambiar ciertas pequeñas rutinas de mi vida que eran una cagada, ¿sabes? Pero yo creo, de verdad, que es súper... súper necesario parar un poco en este mundillo que es un mundillo que yo repito, sé que la gente no lo entiende y que no lo ve, pero que la cabeza te la atralla mucho. Sí, la cabeza te la atralla. De verdad, de verdad. Mentalmente tienes que estar preparado para muchas cosas. Pero yo creo que lo importante es como disfrutar del camino, ¿sabes? Lo importante es hacer lo que te dé la gana. Cuando tú estás haciendo lo que te da la gana, estás en el camino correcto. Sí. Yo creo. Totalmente. Lo estás haciendo de puta madre. Ya está. Lo que diga la gente después da exactamente igual. Sí, tienes que sentir esa cosilla en el pecho, ese calorcillo cuando te levantas y dices... En vez de decir... Por eso hoy, 12 horas de Ciro Siebert. ¿Por qué? Porque es lo que me hace feliz. Tengo que hacer... ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer. El Spock y yo ayer lo estrenamos justo y hicimos un puto álbum de música de coña. Lo he visto. De lo que hicimos en Marbella Bay, de los personajes. Hace un montón de años que se habló de esto. ¿Qué te crees que hemos tenido vergüenza para hacerlo? Nos la ha sudado. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque no lo hemos pasado tan bien. ¿Qué más da, tío? Sí, que eso te queda ahí al recuerdo. Todos tenemos dentro un niño de 10 años. Todos. Y hay muchas veces que a ese niño hay que despertarlo. Porque eso te mantiene con las chispas de la vida. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Cierto, cierto, cierto. Por eso hoy, 12 horas de Ciro Siebert. Porque soy un niño y me gusta que me den por culo. Ni más ni menos. ¡Qué rico! Oye, pero si este país está muchísimo menos occidentalizado que China, ¿cómo es posible que hay cosas escritas en inglés? ¿Sabes cuántas cosas en inglés me encontré escritas en China? Ninguna. ¡Y de aquí el primer plan! ¡Otra vez, letras en inglés! ¡Qué raro! Tío, tío, de verdad. Gente con cojones. Ven a coche, señores, a quitarse. No, no, no. Pues ahora estamos en una de las calles principales de Osaka. Está todo petado de peña. Pero hasta arriba... O sea, ahora mismo son las 11... Bueno, las 12 del mediodía está la peña ya comiendo salchichas, cangrejos... También se nota que es sábado. Se nota que es sábado. Hay ambientito de sábado. Ay, pero de todo aquí una locura, de sitios distintos, de cafeterías, de... Mira, mira, mira. Cualquier tienda random es increíble. ¡Qué guapa esa! Mira, de hecho, salimos ahí en cámara, adentro... Se nos ha colado un chaval. Increíble. ¡Qué guapo, tío! Está guapísimo. Además, mola... O sea, a mí me transmite este sitio como felicidad. Tío, está todo lleno de colorines, De sitio súper distinto, extravagante, cangrejos ahí que se mueven... Marisco Recio, está la tienda de Marisco Recio ahí. Está la tienda de Marisco Recio ahí. Tío, lo que me sorprende, con la comida tan rara que hay por todos lados, ¿sabes que Japón es el lugar con más esperanza de vida del mundo? La mujer es 87, los hombres 81. ¡Qué locura! ¡87 de media! De media las mujeres, o sea, es una barbaridad. Una fumada, una fumada. ¿Cuánto está en España...? 84, yo creo. Sí, un poco menos. Yo creo que incluso un poco menos. Es una barbaridad. Y lo que se... Porque aquí, normalmente, la gente se... se tiende como a cuidarse mucho. Yo no sé la alimentación, porque es verdad que hay todo tipo de comida. Aquí parece que... Lo de Starbucks, ¿qué cojones es? Aquí parece que puede... Lo único que había ahí, en las calles de China... que no es... porque aquí, normalmente, la gente se... se tiende como a cuidarse mucho. En todos lados. O sea, Starbucks se ha comido Asia. No tiene sentido. Lo único que había en China, que tenía letras que no fuesen chinas, eran los putos Starbucks. Qué putos sin sentido. Cuidarse mucho. Yo no sé la alimentación, porque es verdad que hay todo tipo de comida. Aquí parece que puedes comer bastante bien si te lo propones, ¿sabes? Que no es... Sí. No es como Estados Unidos, que estás obligado prácticamente a comer mal en muchos sitios. En Estados Unidos es horrible para comer. Por eso. Aquí, en realidad, arroz, mucho arroz, mucho pollo. Mucha carne, mucho pescado. Mucha pescadura. Tienen el mar al lado justo. Mucha verdura, el ramen aquí, ¿no? Que también es muy típico. Exactamente. Pero la verdad que es espectacular, hermano, te lo juro. Yo estoy ahora mismo flipándolo con este viaje, de verdad. Mira eso. Mira aquello. Tú ves a estos dos impresentables y dices, vaya dos turistas. Yo le metería la mano en el bolsito este que tienen. Bolso de Praga. Vaya fantasma el Plex. Tiras una esquina, tío, y mira esto, tú. Es un auténtico videojuego este lugar. No, no, te lo juro. Es un anime esta mierda, tío. Y habéis dicho que Tokio, porque también iremos a Tokio, es menos espectacular que esto, ¿no? Sí, o sea, yo la otra vez empecé viniendo a Japón por Tokio y acabé al final en Osaka. Y he decidido, he decidido empezar el viaje antes por Osaka porque a mí fue la ciudad que más me gustó, porque tú lo has visto, llevamos dando vueltas por la calle y cada paso que das es un estímulo nuevo. Ya, padre. Sí, es TDAH, la ciudad. Literal. Es agerao. Y yo por la cara, AVE. 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 Como dice el puto gordo imbécil impresentable de Shokas Pop, estar todo el rato así. Me encantan estos planos. Qué guapo, hermano. Y yo, pero mira el bebé este que le puedes tirar de la cabeza, tú. ¿Quién tiene monedas? Yo. Échate, échate un de estos. ¿Has sacado un bebé? Se viene, un bossy, ¿eh? Uno. Sí, sí va. Dos. Que me toque el del bañado verde, por favor. A la tirada esta. ¡Ojo! 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 Y yo toqué esto duro. Que ahora los chavales nada más. ¡Ah! Y yo qué guapo. Mira, y aquí deja las bolas. Y yo guapísimo, ¿eh? Los pibes. Mira que hay cosas para hacer en Japón los pibes comprando un bebé. Y yo, ¿qué haces? Se le ve el culo y todo. ¡Eh, Shin-chan! Es como Shin-chan. Y yo, mira, 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 mira. ¡Hostia! ¡Qué paranoia! ¡Juapa! A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Para! Da gustito. Loco, loco, exagerado, ¿eh? Y yo, mira cómo se ha quedado el niño. Pero qué conch. No, chicos, la verdad que no tiene sentido la de máquinas expendedoras que hay por todas las calles de Japón, de hecho. Eh, eh, el kencro, me hubiese gustado verlo por las calles de Japón, porque él fue. El kencro, con lo enganchado que está meterle a las tragaperras, tiene que haberle metido una caña a las mandangas, pero loca, ¿eh? He hecho un pacón y dato, es que hay más máquinas expendedoras en Japón... Mira, un streamer, un streamer, un streamer, mira a la izquierda. Que en el resto del mundo entero, pero creo. Un streamer, ahí va haciendo... Míralo, viviendo en la calle. ¡Eh! Viviendo en la calle, pero en Japón es. Hay una máquina expendedora, chavales, como estas de comida, cada cuánto, cada un minuto andando. No, 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 no es broma. Allí hay otra. O sea, cada 30 segundos caminando te encuentras máquinas de juguetes, máquinas de golosinas de bebida. Como que forma parte mucho de la cultura de aquí, el consumo donde sea y cuando sea. O sea, si el ir a... tú vas a hacer algo y todo el rato vas consumiendo. Que nunca te falte nada. Café, agua, zumo, helado. Hay máquinas expendedoras de helado, por la cara, por todos lados. Es una paranoia, la verdad. Allí no, o sea, lo normal. Y aquí de supermercados también están los Family Marks. Sí, los Family Marks, lo he visto que hay cada esquina. Se dice que en Japón hay un Family Marks que son como supermercados 24 horas. Como el... Son como los Oxxo. Como en el... Como en el 7-Eleven. Son 7-Eleven. Por cierto, una máquina expendedora por cada 23 habitantes. ¿Sí o no? Por cada 23 japoneses hay una máquina. ¡Qué puta locura, eh! Cada 23 habitantes es una puta máquina. Es muy bestia. Es muy bestia. Es muy bestia. Es muy bestia. Es muy loco. Hay aproximadamente 4 millones de vending machines. ¿Cuántos japoneses hay? Pues... Pecha. 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 ¡El paraíso de Kencro! ¡Lo que puto juega! ¡Ojo! Ha sonado poco, ¿eh? Ha sonado poco. Pero es una llave. Ya está, ya está. A ver, ¿qué número es? Lo que te da. O sea, suena poco porque suena poco. Vale, que ahí está la llave. Claro, claro, claro. A ver. ¡Qué mierda, eh! ¡Pues el precio! ¡Mierdón histórico! Tocaron tres muñequitos de 40 centímetros. ¡Cincuenta euros! Vaya puto palo, te dan encima, no tienes ni el placer de abrirlo con la llave. Vaya puto palo, yo pensaba que te iban a dar la llave y que cada uno tiene su propia llave. Y entonces que lo abres y que, y bueno, ves lo que te toca. No, no, te tiran ya directamente el tal... ¡Vaya puto estafa, chaval! ¡Vamos, señor! ¡El huevo! ¡Cuenta palazos! Hermano, me han entrado sudores y todo, tío. Mira que yo lo llevo diciendo desde que hemos entrado. ¡Ese es caos! ¡Hostia, tío, madrón! Y es una vocecilla que sonaba entre todos nosotros, pero nadie le hacía caso. No, no, no. Este país se ha roto por dentro. Sí, sí. Bueno, pero esto es para atracar a los turistas. Snoopy. Y por esto, bro. Mira esto. Y el peluche de Animal Crossing. Guapísimo, Japón. Chavales, cosas randoms de Japón. Hay un parking aquí en medio de la calle y te ponen aquí un cartel que está descifrando Pacón y qué significa. ¿Aparcamiento de bicicletas prohibido? Claro. Creo que esto tiene que ser fotos de peña que se ha pasado por los cojones del parking y te hacen la foto y te ponen aquí públicamente. ¡Aparo expose! Eso es lo que te humillan. Claro, que te humillan. En plan, en tu coche, está en tu cara y no has pagado. Y te ponen aquí. Y te ponen aquí, qué barbaridad. ¿Cómo se la pela, eh? Te venía de after, tú reventado. Mira, te ponen la fecha. 24 de julio. ¡24 de julio! Te meten una exposeada. Es que en los países asiáticos tienen mucho el humillar públicamente a la gente que hace cosas malas. Lo tienen por costumbre, tío. En China pasa mucho también. O sea, ahí les da igual. ¡Qué guapo, tío! ¡Eh, qué guapo, tío! ¿Esta es la habitación aquí? Vamos a ver. Esta es la 3-13. 3-13. ¿Y dónde está? Centra por el techo, Juan. Ah, mira, aquí está. No, 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 no. Yo creo que igual hemos cogido el ascensor equivocado. Excuse me, excuse me. One question. The room? Room? Where? Three. Three. This is two... ¿Ves? El primer japonés con el que hablan. Three lo entiende. Un chino no lo entiende. Un chino no entiende three. Es una locura. Viva, viva. Ah, mi guán. Ok, sorry, ok, ok. Ok, sorry. Estamos en la B1. Hemos ido al sótano. Viva. Eso no te lo dice un chino en la B. No, claro. Viva. Se ha parecido las letras y los números. Estamos en la B con la cara. En la B estoy llaman. Esto es simbolismo. Buena suerte. Vámonos con la 3. Es una locura. Y el home fight va a enfocar a la B. Y tengo que decir, que a pesar de que la comunicación fue nefasta en China, China me gustó mucho. De verdad, me pareció un país al que volvería. Me encantó. Pero es cierto que la comunicación es muy difícil. Pero es la polla. O sea, es un país muy guay, tío. Muy diferente. La cultura gastronómica es muy diferente y mola, está guay. Ya he enfocado esto, bro. Señores, quiero que veáis todo el mundo cómo está el hopa activo ahora mismo. Mira el hopa, tío. El hopa activísimo, hermano. Sí, así. Hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hay rabo aquí o qué es? ¿Qué pasa? ¿Tienen que tomar? ¿Pillar uno? Corre. Chupitazo. Chupitazo fuerte aquí. Echa un chupito aquí. ¿Qué es esto? El tirón, un hidalgo. Que me cago, que me cago un fío. Me estoy cago fuerte, fuerte. ¿Qué es esto, hermano Flavio? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un poco de matcha. El Borja le eches, lo que le eches se lo bebe. Es un hijo de puta. Este tío le eches, lo que le eches se lo bebe. Este tío se bebe los floreros, se bebe las copas de los demás. No le importa. Simplemente no le importa. Se lo bebe y ya está. ¡Qué asco! Dios. Tercera, está la nuestra. No ha rendado nada. Sabes como a caballo. Y yo, sabés feria. 3-13. Sabes como a caballo. Unboxing ahora mismo. ¿La llave que la tienes? ¿Tú? ¿No? ¿Cómo que no? Ah, sí, coño, me cago tú. Bro, vas fatal. Ya, ya, estoy todo dormido. Estoy todo dormido. Unboxing de la primera habitación de Japón. ¡Hostia! Es estilo japonés, ¿no? Dios, es la casa del raíz original. Oh, estilo japonés, tío. Qué guapo. Hermano. Con mesa bajita. Dios mío de mi vida. Qué chulo. Perdón, perdón, perdón. Juan, perdón, perdón. Se quedan aquí los zapatos y se ponen las estroletas. Es literalmente la casa. ¿Y dormimos como en Doraemon aquí metido en el armario? A ver. Exacto. ¡Hostia! ¡Que dormimos en los armarios! Locura, locura. Que chulo los zapatillos. ¡Qué guapo! Aquí cabemos todos. Sí, hombre. Aquí te va a estar tú tirando peo. Va a estar aquí tú tirándote peo. ¡Hostia, qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Dios. ¡Qué guapado! Y aquí se supone que, claro, te sientas a comer, ¿no? Yo veía a Doraemon que comían aquí, rollo así. ¿De rodillas, tío? Al principio, si te duelen las rodillas, te puedes saltar. ¡Oh! Hermano, yo llevo una matada en los altos. O sea, ahora es el momento de dormir, pegar los cuatro peos en la ducha. Vale, tú nunca has probado un baño japonés, ¿verdad? No. Vale, vamos a verlo un momento. Pasa. Chicos, ya sabéis que aquí en Japón les encanta... ¡Ah, se limpian! Se limpian el casino con chorrito. Como en LATAM. En LATAM también. Es que los europeos, bueno, depende del país, pero aquí en España no hay costumbre de que te metan por Capricornio. A lo mejor tiene que detectar un culo o algo. Hostia, está caliente. En plan... Claro, te lo calientan. Tiene como un sistema que calienta... Para que estés más tranquilo. Entonces, cuando te sientas en la taza, que a veces está fría, pues está calentado. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se te mete por Capricho! ¿Cómo sale eso? ¡Cómo asoma! Tienes que probarlo. Yo lo he probado. Hombre, obviamente lo voy a probar ahora mismo. De hecho, me vas a gustar. Tienes que darle al botón rojo. ¿A qué botón? Al rojo. ¿A este? Sí. Ok, le doy. Dale. Hermano. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ah! ¡Se te mete por Capricornio! Está guapo, en verdad, ¿eh? Pero dato es... Da mal rollo, pero le pillas el truco. ¡Qué locura! Da mal rollo, pero le pillas el truco. Me da fuerte, ¿eh? Sí, le da fuerte. No, porque hay que dejarlo limpio. ¿Cómo se corta, tú? No se puede cortar. ¿No se corta, hermano? No, te quedas ahí un ratito. Te quedas un ratito. Ah, el rojo. ¡Ah! Hostia, está guapo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Ahí, como... Secador de este secador. Aire. Le estoy dando. ¿Al secador? No, esto es más agua, hermano. Me acabo de timar. Me estoy mojando más el culo. Da igual, da igual. Oye, yo duermo arriba, ¿eh? Vale. Vale, chavales. Estamos en el baño del hotel típico japonés. Rayada absoluta. Porque, bueno, son baños públicos. A ver, que en realidad no pasa nada. Bueno, a ver, sí pasa. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero lo radiante, ¿vale? Es que pone que está prohibido entrar en bañador. Tienes que entrar desnudo, literal. Luego tienes que bañarte aquí. Te tienes como que sentar e ir bañándote como con... Con un... Con un... Tú vienes de bañarte ya, ¿verdad? Me he quedado hermano. ¡Pecho lobo, Juanito, eh! ¡Pechito lobo y en forma, eh, Juanito! Está en forma. Hola, Benimo. Hello. ¿Cómo are you? Está bien. Es muy rudimentario porque tiene que dar... Sí, en pelota, claro. Completamente en pelota. Y había más gente. Ha entrado ese hombre. Todo las canicas. Puedo criticar, puedo criticar. Pero ahora mismo se está bien porque no hay nadie. Pero bien, bien. Es lo típico todo clásico de darte con el jaboncito ahí. Sí, está bien. Tú sabes ducharte toda la vida. Pero tú, ¿qué has hecho? ¿Te has sentado aquí en una de estas? Sí, te he sentado ahí. ¿Te has sentado aquí? ¿En esa? ¿Tú has puesto tu huevo? ¿Aquí has puesto tu huevo? Ahí, definitivamente. Tú te sientas aquí... Sí, en la de abajo. Es que claro, con el vapor. Y empiezas a ducharte, ¿eh? Dios mío. Está guapo, está guapo. Cuando te miras delante, te puedes meter en esa pincinita, que es como agua caliente, y sale un ultra relajado. Pues nada, voy a meterle, tío. Voy a meterle, la verdad. Es ilegal estar grabando ahí, vale. ¿Pero qué lo vas a denunciar tú? ¿Por qué no vas a ir y denuncias pedazo de comepingas? Si solo están ellos. Muy agradable, ¿eh? Está guay. Haciendo que trabaja. ¡Buah! La verdad que esto de buena mañana va a ser épico, ¿eh? Hermano, entre el gelat, la cuajada que llevamos encima, y el pedazo de café de dos litros que me he metido... Es que es verdad que anoche nos volvimos a portar un poco mal. Sí, anoche a lo mejor volvimos a las cuatro y media a la habitación de Doraemon. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Borja! Ya os lo dije que este tío se bebía los vídeos de los demás. Se bebía los vídeos de los demás, se los bebe. Esto es la puta. ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! A lo mejor llegué yo a las cuatro y media, está revenzado. ¡Se ha comido una puta piedra la DMD ahí! ¡No me jodas, hombre! Eso sí, vergüenza. Mi madre tenía razón. Eres las compañías. Correcto. ¡Total! Vamos a jugar un poco al Mario Kart, ¿no? Exactamente. Mario Kart japonés. Y yo, ¿tenemos plátano fuera coña? ¿Podemos tirar plátano? Teníamos plátano, de verdad. Teníamos plátano. ¡Qué guapo! Vale, vamos a pillar los kart esos, que estos que puedes conducir por donde sea. Nos vamos a ir por SACA, que no tenemos ni idea de las leyes de conducción de aquí de Japón, en unos cars, Flow Mario Kart y a ver qué pasa. A tomar por el culo, qué guapo. Tío, además ninguno tenemos carnet. Mira, esto lo hice yo, sin carnet también, en Santorini. Me fui yo con unas chavalas de crucero, bueno, con mi curso, y nos fuimos unas chavalas, y yo y un colega, a los quads, y fuimos en quads por todo Santorini, a toda hostia. Y yo me acuerdo que las curvas las pillaba a tanta velocidad que se me ponía dos ruedas el quads, y estuvimos varias veces a punto de pegarnos una p***a hostia. Yo sin idea, yo no he conducido en mi p***a vida. Bueno, he conducido alguna vez, pero en espacios cerrados, ¿sabes? No por ciudad ni pollas. Bueno, mataremos todo el mundo carnet, no pasa nada, todos tenemos carnet. Vamos a acabar al GECIRA, tú. Y yo, ¿esto qué es, tú? Tu fast, tu furio. Qué barbaridad, tú. Y yo, nos montamos una casa de youtuber aquí en Japón, los mínimos aquí seis meses, y tú... Y yo, sería la polla. Sería la polla. Una casa de... ¿Te tienes seis meses? Y yo, y yo, y yo, y yo, hazme caso, eh. Venga, en este vídeo, apuntaros, todos los youtubers que queráis. Ahí está, el que se quiera venir, vamos a pillar un piso ahí abajo, de dos habitaciones, y nos metemos todo el mundo allí. Patera, una casa flow novita, dormimos cuatro por habitación, con dos habitaciones... Ocupad además, sin pagar. ¿Ocupa? ¿Tienes internet nacional? No tengo aquí. Si no tienes, es que no podemos... Una persona hablando en español, ¡en español! Pero se ponía aquí, se podía con carnet normal y pasaporte. Todos necesitan. El carnet internacional. Pero ¿y el carnet internacional cómo se saca? Yo lo tengo, en español. ¿Cómo se saca? Al final sí que le pidieron carnet, ¿no? Yo le dije, al del quad, le dije, no, es que mira, nuestro crucero es allí, que se veía, el crucero desde donde estábamos, porque estábamos en la costa, en Santorini. Y yo le dije, no, es que mira dónde está el crucero, está a tomar por el culo, ir a por el carnet, para enseñártelo solamente. Evidentemente tengo carnet, tengo 22 años, lo tengo desde los 18, tal… Y me dio el quad y tú callao. Hostia, una cagada, tú. Para nada histórico. Encima lo has pagado ya, ¿no? Sí. Hombre, lo devuelven. No, podemos devuelven tampoco. ¿Tampoco lo devuelven? Lo que podemos es que tenemos un cupón y si vienes otra vez a Japón, puedes montar gratis. No, gratis no, lo hemos pagado. Hombre, ya sí pagó. Y podemos ponernos los pijamas y dar una vuelta por usar la pijama para aprovechar el salto. Sí, porque nos han costado 500 pavos, ¿eh? No lo entiendo, hermano. Vamos a ver si tenemos carnet… O sea, no te pedían el carnet para poder pagarlo, para hacerlo, pero luego te piden el carnet después de haber pagado. Hostia, vaya puto lío. Es de sinvergüenzas grande, ¿eh? Grande, grande, grande. Esto tiene que oler… ¿Huele ya? Esto estará lavadito, ¿eh? Estas entes son muy higiénicos. Hermanos, vamos a ver, nos acaban de timar 500 euros, ¿vale? Literal. Fácil. Porque no hemos traído el carnet internacional, solo lo trae el bolso y lo trae caducado. Hemos pagado hace media hora 500 pavos. Dicen que no lo dan los carnet. Nos acaban de meter en una sala que huele a pies, huele a roquefue aquí dentro. Mientras llamamos a la policía y yo y yo, esto es mejor que los carnet. Esto es ridículo, ¿eh? Es absurdo. Lo bonito de estos viajes es que siempre pasan cosas. Nosotros nos quedamos tirados en una puta montaña toda la noche. Durmimos en una tabla de madera. Fue una puta demencia. El Mouly y el Paconi bajaron por la noche. Una puta montaña entera de 5000 escalones sin luz. Bueno, fue un punto de fase. ¿Qué haces? Un pedro. ¡Ah! 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 ¡Desenchufado! ¡Ah! 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 ¿Habéis tenido gusanos de seda alguna vez? La escala de zapato con la hoja de morera esa. 500 euros. ¿No tenéis el carnet? No. ¿Me das el dinero? No. ¿Cómo que no me da el dinero? No te dice la tía. No os devolvemos el dinero, pero si queréis volver a Japón. Claro. La siguiente vez os sale gratis. Es 3 o 4 años. Yo ya he pagado. ¿Me entiendes? La siguiente vez que vuelvo a Japón. Como si Japón fuese a Algeciras y vengo con el coche. ¿Sabes? ¿Esto qué es, tú? Y yo, ¿me he hecho aquí un twist o algo? Y yo, ¿cómo era dónde va? Con toda la agujerada con el carnetín, mira. Con el tomate histórico. Esto pasa en España. Fuera colla. Esto pasa en España. ¿Llamas a la policía? No, 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 no. Pero quemadle a esto. A lo mejor la ha hecho. ¿Entonces esta habitación es para gente que le tangan 500 euros? ¿Qué te ponen eso? Que te acueste de marrón. Acuéstate y suda. Sí, sí. Acuéstate y suda. Y encima la niña habla español. Habla español con la cara perfectamente. Que, oye, por lo menos lo único bueno es haberte explicado todo esto. Llegas en japonés y le dices dame 500 euros y te hace. 500 euros. 500 euros. Muchas gracias, Daniel. No te preocupes. Vamos a iniciar la solicitud de reembolso. El cual puede tardar de tres a cinco días. Pues ya está. No, yo me quedo aquí. Nos quedamos, cogemos la maleta y ya traemos aquí. Y ya está, y ocupas. Pues de momento muy bien, ¿no? Empieza el día de puta madre. Qué bien se oye el micro este de Speed, ¿a que sí? Bien, tío. Venga, a ver quién nos puede timar otros 500 pavos. Joder, se oyen muy bien. Ese micro vale una pasta, ese micro no vale una mierda. A ver, ¿por qué? ¿Por qué habláis si no sabéis, tío? Este sí que vale una pasta. ¿Sabes cuánto vale este micrófono? ¿Sabes cuánto vale este micrófono? Ese micrófono vale 1000 euros. Uno solo. Ese micrófono, ¿sabes cuánto vale? Dos por 200 euros. Con suerte, compramos bolas de esas de 10.000. Habláis de las cosas... Eran mis ahorros que he acumulado en un año trabajando con mi padre, que ha fallecido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, pájaros. ¿Coño, pájaros? Ah, son... Mira, si te fijas tienen un hilito arriba. Despaunean. Juntos y todo, es rarísimo. Hostia, cae. ¡Oh! Siempre resuelven los motoretos. Siempre resuelven los motoretos. Mira, qué alto ese hijo de puta, eh. Es tan alto que me hacía a mí parecer bajito, tío. Me tocan los huevos, de verdad. De verdad, eh. Soy Jurmuskle, Jurmuskle. ¡Oh! Mira que... Vaya puta masada lleva este tío, ¿no? Qué buen muslo, chaval. Y qué buen tren inferior. Los pelos de los huevos, bro. Señor, eh. También de los pelos de los huevos, hermano. Buena masada. Hostia, hostia. Está fuerte, eh. Eh, my friend, you and me, too. Cu, cu. Buah, te va a reventar. In a table, table. If I win, you let me the card. In the card. Ese no trabaja ahí, Pérez. Ok. Ok, ha dicho que sí, ha dicho que sí. Si no trabaja ni ahí. Vale. Go. Se la pela, se la pela. Se ha dejado, se ha dejado. Broke a bone. Broke a bone. Ah! Se ha dejado. Oye, chavales, al final nos hemos hecho amigos de los del card. Está bien, está bien. Habíamos pensado en quemar loca y al final no. Al final son colegas. Espérate, que nos van a dar comiditos, que no han visto cara de pedir en la puerta. Hostia. What is that? Oh. That's for bodybuilding. Jamón ibérico? Strong. Very good. Oh, está bueno. Fabroso. Muchas gracias. Yo estoy aquí desayunando por la cara gratis, hermano. Porque el ruta no... Ah, se van moviendo, ¿no? Sí. Esta es la chica del... de los cards. Chicos, al final nos han devuelto el dinero y nos han dado un ride gratis para cuando volvamos a Japón. Así que venid aquí a JapanCard, calle Palangrero número 2. Eso. Eso. Solo les hemos tenido que amenazar a ellos y a toda su familia. Ajá. Sabroso. Sabroso Apul. Cuidado que le atropello, tú. Vamos. Ah! Qué generosidad, tío. ¿Pero esto qué es, tú? Este ha ido a comprar tranquilito. Y este le está cogiendo la cosa, la compra y nos la está dando a nosotros. ¿Y eso qué? Pues, thank you. Ya está, ya está, ya está. Ve a darme de comer aquí al piste, tú. Esto es lo que dan en el Loro Park. Ah, tu novio es de Málaga. Sí, yo soy de Málaga. Sí, yo soy de Málaga. Yo soy de... de Fuengirola soy yo. Él también es de Málaga. Él y yo somos de Málaga. Y Puerto... Puerto Marina. Sí, sí, sí. Puerto Marina, en serio? Por ahí. Tu novio es de allí. Pero vive aquí, claro. No, no, no. ¿Cómo se dice? Ahora vive Inglaterra. ¿Cómo se dice? ¿English? ¿Inaz? Basta. Suficiente. ¿Te gusta Inglaterra? Bonita. Sí, obvio. ¿Tú también? Tú también. Qué fuerte, su novio es de Málaga. Tú lo flipas aquí. El mundo es enano, eh. El mundo es muy chico. Esto es un servidor de GTA V ahora mismo. Vaya roleo más random. Cómo hemos acabado, eh. No, no. Mira, íbamos a coger un carno. Nos han timado 500 euros. Al final no. Hemos cogido unos patines. Hemos vuelto y hay un tío aquí, todo fuerte, bodybuilder, regalándonos comida. Por la puta cara. Por la cara. Es lo que pasa de los viajes, tío. Es lo que pasa de los viajes. Mira, mira, graba una mala compra. ¿A ti te gustaría vivir en Málaga? Sí, sí. Ya ves. Ya sabes dónde está la calidad, hermano. Claro. Ahora ya no va a poder vivir en Málaga. Porque Juanito, con el puto Monopoly que lleva, pues ya va a tener todas las putas casas. Se las va a tener que vender él. Es la realidad. ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. No hace falta. Nosotros, nosotros. Que la van a llevar a un restaurante de sushi, donde él siempre va, que es sucio auséntico, y que si está cerrado, que es culpa. Ah, no. No te preocupes. Invitar o no va a invitar? We follow you. We follow you. ¡Qué bien! Me encanta. Uuuh... 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 Primero cerveza. Después... Cordo sake. Sake. Primero cerveza y después sake. Sake. Este coge la bicicleta. Sake. Se pega tibio, eh. Cuidado. Mira, mira, mira. Es el emoji del guaso. Buena masada. Es el emoji del guaso. Grande. El emoji del brazo lo hicieron con este, tú. Japonesa cerveza. Oh. Esto es salud, esto es salud. Pobre y duro. Salud. Salud. Sabrosa. No, yo no puedo. Salud. Salud. In Spain... In Spain we say los dioses. Los dioses. Los dioses. Los dioses. In Mexico, salud. Ah, diferente. In Mexico, salud. In Spain, los dioses. En Mexico se dice salud y en España se dice los dioses. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Sí, sí, los dioses. Los dioses. Los dioses. A ver. What? No, no. Uno mas, uno mas. Los dioses. Los dioses. Ok. No, 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 no. Sabrosa. En México, salud. Salud a la mesa. Es un borracho aquí hermano, que locura. Salud a la mesa... Es que el people body is overweight. Sala mesa. La gente le falta una enzima, tú lo sabes? Sabes que a los asiáticos le falta una enzima en el cuerpo... Yo creo que en general todos los países son bastante borrachos. Creo que el alcohol es algo muy común en general. Y a todos el mundo le gusta estar calzado. En general, en todos los países. Yo a todos los países en los que voy, lo primero, lo primero, la cerveza, la cerveza, la cerveza... Sobre todo en Praga que hablábamos antes de ella. Bueno, Praga no es un país de República Checa. es una locura la cultura de birra que hay en el mundo en general Asia, Europa y por eso se ponen tan rojos esto es real, es biológico, os lo juro buscarlo hay algo de proteico, no sé, proteico o lo que sea a este proteico no le falta pero a los japoneses y a los asiáticos no tienen esa enzima entonces cuando beben se ponen muy rojos y muy borrachos claro, no, no, si, si, yo ayer vi por la calle un montón de borrachos todos rojos, todos rojos, mira la cara que pone créeme, créeme los dioses sabrosa ah, español salud los dioses es que se esfuerza hacer, cabrón lo que has dicho lo que tú digas o sea, hemos entrado y automáticamente ha empezado a funcionar si, si, no ha dicho ni hola, ni un nada, 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 ni buena tarde ni buena tarde ha dado a la animación ha empezado R1, R1, L1, R1 pues que mejor forma de terminar este primer episodio probando sushi clásico y típico en un lugar donde solo viene gente aquí japonés te voy a decir una cosa el sushi original de aquí es muy crudo nada que ver con el de España un poco es flameado y tal no, no, esto es el filete tal cual tal cual literal yo me como la anguina esta 3, 2, 1 buen tronco de carne sabrosa bueno, muy bueno sabroso yo sabe en total cuánto bonita en 30 years son cuántas novias tampoco tampoco mucho yo no need more enough suficiente suficiente yo me gusta bonita yo me gusta muy bueno pero 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 ufff muchos problemas muchos problemas su novio su mujer su mujer su mujer este Ariana Grande no, Ariana Grande no, Ariana Grande no, Ariana Grande LoLoloLolita LoloLolita no, LoLolitaLan Oh, God. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Broque, yo no lo sabía. Broque, yo no sabía que estaba contigo, eh. What the fuck is going on? Ya. Parecía Russo al Senegre ahí, eh. Parecía Russo al Senegre, tú. Se ha picado el jato. No, please. No, please, no, please. No, please. Borja, his name is Borja. His girlfriend. Calidad, hermano. Borja, corre. Me mata, que me mata. ¿Quién ha dicho que es mi novia? Lola ha ido. My girlfriend. Bonita, 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 bonita. Mucho bonita. Lo está echando por la cara, eh. We finish. Pesaos. A que ya ha terminado, ya no hay más comida. Claro. Eat, eat, eat. No, 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 no. Toque. Hostia. A ver si vamos a hacer una pelea aquí, porque... A ver quién invita. ¿Está bien? ¿Está bien? Si no insiste tanto, nos vamos. ¡Les invita, qué grande! De nada. Un billetito de locura. Ya se ha cansado. Thank you. I don't like you pay. I don't like you pay. De nada. Qué grande, tío. De repente, en medio de la comida ha salido el tema de quién va a pagar. Como insistíamos en qué queríamos pagar nosotros. Nos acaba de echar. Se ha levantado, ha dicho, go out, go to the Donburi. Go out, go out. Nos hemos ido, ha cerrado la puerta, fin. Además que nos ha cogido. A mí me ha cogido y me ha echado para afuera. Me ha dicho go, go. Fin del roleo. Una torta cada uno. Es que qué paranoia, qué paranoia. This is Japan, chavales. ¿Te imaginas que ahora entra y se están liando los dos? Verifica, verifica. Verificao. ¡No, no, no, no! Ok, I'll serve you. Karate. Karate, show, show. I hit you? Ponk. Tortón. Tortón fuerte. Tortón en la boca de eso. Tienen un flow. ¿Qué flow? Tienen buen flow. You rapper? Yeah, yeah, yeah. Oh, chain, chain. Lo fuerte es que llevo una chain de Jesucristo. Eso sí que es fuerte, eh. That's Jesus Christ. Oh, Jesus, Jesus. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. ¡Qué flow, Kev! Small wheel. El puto wear lift, tú. ¡Qué bueno, eh! Un muy buen primer cap. Al final es lo de siempre. Lo que mola es la compañía con la que vas a los sitios. Porque realmente, ¿qué hemos visto de Japón? Pues hemos visto una calle colorida y poco más. Porque todo lo demás puede pasar en cualquier sitio. Lo que mola de los viajes es con quién vas. Y las cosas que pasan. Y las inclemencias del viaje. Eso es lo que mola. O sea, ven a verutos de la ley. Y losetas, los hadнакомцев en el interior del año 2017. Un bouan de coberta! La del himno de la ley es una calle.